¡Cuidado, Pam! ¡Feliz cumpleaños! Ahora sí puedes pedir un deseo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Es tu regalo de cumpleaños. Soy Helikin, el bufón maldito. ¡Guau! Ese es un muñeco muy especial, Pam. Dale las gracias a tu tío. ¡Bienvenidas al teatro de su bufón favorito! Sufro, reina mía. Dicen que mi hermano quiere matarme. Pero eso no es lo peor. ¿Y qué puede ser peor que la traición de un hermano? La traición de una esposa. No sé si quiero hacerlo o si sospechan. Te dije que todo va a parecer un accidente. Felicidades, hermanita. Lo tienes todo. Piensen en lo que más quieran. ¿Estás pensando en traicionada? ¿Sabes que soy capaz de todo por ti? ¡Cuidado! Pamela, ¿qué hiciste? Yo no fui. Fue... Estábamos celebrando el cumpleaños de mi hija. No supe qué hacer. ¿Por qué no aplauden? No... 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 ¡Jab locura! No...